Un grupo de personas desconocidas ingresaron en horas de la madrugada de este martes a un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio en calle Perú 545. Los malvivientes se hicieron pasar por vecinos para lograr que la moradora accediera a bajar y abrirles la puerta. Luego de amenazarla se llevaron un importante botín que rondaría los 40.000 pesos. La causa la hemos iniciado de oficio y seguramente una vez que formule la denuncia penal tendremos el monto estimativo. Esto pasó aproximadamente a las 04.00 horas de la madrugada. Las dos personas de sexo masculino se retiran junto a las personas de sexo femenino y les llevan la llave del departamento, quedándola damnificada en el interior del mismo. Ella da aviso o pone en conocimiento a personal de la sala de comando radioeléctrico quien nos comisionan al lugar, ¿no es cierto? Cuando ella abre la puerta de ingreso al edificio, ¿inmediatamente estas personas les muestran el arma? En realidad cuando le llaman por el portero la hacen bajar para que acceda y que ellos puedan ingresar. Ya estaban en la escalera, en la parte interna del edificio, según lo narrado. Por su parte la damnificada mantuvo un breve diálogo, vía portero electrónico y afirmó. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. ¿Y pudiste hacer la denuncia? Yo voy a estar en eso, yo estoy con la policía en este momento. Ah, bueno, bueno. Yo no me quiero nada porque me van a llevar a una parte de la calle. El tema es que te dijeron pasar por otro vecino nuevo y me hicieron abrir la puerta. Ajá. Y es costumbre acá nada más eso, viste, de auxiliar a alguien cuando pierde la llave, tenés que bajar y abrirle, nada más que eso. Eso es lo que pasa. No hay mucha solidaridad acá. ¿Y es la primera vez que sucede algo así o ya ha pasado otras veces? En la puerta sí, pero la verdad que no tengo ánimo de hablarte, disculpame. Bueno, muchas gracias. Chau.